pero no logra lastimar a la última línea, no logra lastimar al pórtico defendido por Genesí a ver, el centro al área para que llegue Weah no va a llegar ni ni tres Weah va a llegar esa pelota ahí se queda arco para Genesí Hablando de Weah, tenemos a Timothy Weah que es hijo de George Weah aquel este espectacular este jugador sinceramente que había tenido una gran participación en ese Milan que sinceramente daba miedo con Gullit, con Reihard George Weah que es hoy en día trabaja para la política, pero en sus logros personales fue balón de oro africano, máximo goleador de la UEFA champérico, siete goles entre el 94 y el 95 fue balón de oro jugador mundial de la FIFA, futbolista del año de África, once de oro y FIFA 100, bien, Estados Unidos Se viene, Estados Unidos, la pelota para Weah, Weah, Weah Weah, Weah, Weah gol 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 de Estados Unidos lo hizo Weah lo hizo Timothy Weah lo decíamos muy buen juego Estados Unidos, pero no lograba lastimar a la última línea defensiva por Hennessey y mira nomás mira nomás el futbolista número veintiuno Weah rompe el cero se encarga de ponerle el primero para Estados Unidos en su debut Estados Unidos le gana uno a cero a Gales obra de Timothy Weah que estábamos nombrándole a bibliografía del padre hace tres segundos atrás Weah le dice Estados Unidos uno Gales cero señor Enzo Fernández ¡Viviste el gol! En Deportes Libre Radio un canal deportivo en YouTube y mira como arrancó todo desde el fondo Estados Unidos una gran jugada colectiva pasó por Pulis por McKennie también pasó por Musa cómo le marcaron el pase a Timothy Weah que se incorporó hacia la zona del carril central entrando por la media luna y que zurda definió hacia el palo más lejano del arco de Hennessey para poner la apertura del escor Estados Unidos uno a cero se viene Gales y en el centro al área el segundo Mefan por el círculo central coloca la pelota hacia un costado para que llegue a Roberts Roberts con la pelota que el pelota es a largo para la posición de Brendan Johnson Johnson con primer contacto con la pelota del número nueve Johnson que sigue con la pelota no se le escapó no señor la pelota para Roberts Roberts con Ramsey la pelota la pierde hay auto ya le hicieron rápido el centro al medio penal penal sí señor penal para Gales cuando Shedrick le dice no 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 señor momento de Gareth Bale penal para Gales bien corado bueno veremos está el bar a ver qué dice los de arriba pero para mí termina ahí rimbe el número 13 perdón rim no sino que es el número 3 Zimmerman desplazando a Gareth Bale cuando toda la hinchada de Gales pedía penal y fue así que cobró el árbitro veremos la decisión del bar quedan 10 minutos más adición para que termine el partido pero Gales tiene la oportunidad de encontrar el gol del empate en los pies de de Gareth Bale hay penal para Gales bien cobrado sí señor se le barre con todo Zimmerman atrás al futista de al futista Gareth Bale bueno atención alerta roja para el área de Gareth del futista Tanner que ha sido un gran responsable de que Estados Unidos esté ganando 1 a 0 a Gales bueno va el número 11 Gareth Bale a ver qué pasa a ver la línea de sentencia Tanner va a patear Gareth Bale quién ganó el duelo Tanner o Gareth Bale vamos a ver 1 a 0 por ahora el partido últimos 9 y se va el encuentro últimos 9 y se va el compromiso a ver qué sucede Gareth Bale se concentra mira la pelota mira el arquero a ver qué pasa Tanner lo mira no quieren ver los hinchas a ver qué sucede respira a ver qué pasa con este penal a la orden de Artro llega Gareth Bale gol 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 de Gales que golazo eh existen golazos de penal si señor y le voy a mostrar este video a quien sea eh Gareth Bale ejecuta con una categoría que no llega el arquero Tanner y en 82 Gareth Bale pone el empate para el conjunto de Gales ahora estamos empatando 1 a 1 que golazo hiciste Gareth Estados Unidos 1 GAL es 1 el autor el apellido del gol se llama Gareth Bale que golazo de Gareth Bale le fulminó el arco a Turner que venía a ser una de las figuras en este partido cruzado hacia la izquierda del arco estadounidense prácticamente casi sobre el ángulo superior encontró Gareth Bale el gol del empate quedan 8 minutos más adición para tener un final emocionante aquí ¡Gol! en Deportes Libre Radio tu canal deportivo en Youtube